Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión vamos a hacer un video que hace mucho no hacemos y es hacer un unboxing sorpresa de algunos paquetes que yo tengo aquí. Le digo un unboxing sorpresa porque alguno de esos paquetes yo no sé qué tiene dentro, así que por eso le llamo un unboxing sorpresa, pero algunos sí sé lo que son. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Rápidamente vamos a comenzar con este que no sé exactamente lo que es, pero me parece, si no me equivoco, estos son unos, una correa como estas para el Apple Watch, así que vamos a abrirlo para ver si es esto. Vamos a empezar por aquí porque se siente como en el medio, así que vamos a ver, si es esto, y efectivamente sí, son unas correas para el Apple Watch, así que vamos a ver si puedo abrir esto por donde se abre el mejor, por aquí, que vamos a ver. Como ustedes pueden ver, este es de 42. Miren cómo es, señores. Estas son dos correas en una, miren. Cuando ustedes se la ponen así, ustedes le dan la vuelta y se la amarran de esta manera, así, es que va. De esta forma. Cuando ustedes lo ponen en el Apple Watch, al final yo les voy a mostrar cómo se ve, así que vamos a ponerlo al lado y vamos a seguir con lo siguiente. Esto, si no sé lo que es, exactamente no sé lo que es. Vamos a abrirlo. De verdad que no sé qué hay aquí dentro. Oh, ya sé lo que es. Esto es como un pequeño tripod para poner el dispositivo encima, o sea, el iPhone o cualquier cosa que nosotros tengamos, o como aquí está una llavecita, una Ale, creo que sí que se dice, si no me equivoco. Y aquí está lo que es el dispositivo en sí. Esto es como un pequeño tripod que nosotros podemos poner la cámara de esta manera, miren cómo se abre. Así podemos poner una cámara, podemos poner un teléfono aquí encima. Con esto yo lo voy a usar para hacer videos. Oh, se ve muy bien, de verdad. Se ve muy bien, miren qué a ustedes les parece. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a seguir con este otro paquete. Creo que esto es un cover para el iPhone X. Vamos a ver. No estoy seguro. En dos segundos tengo un reguero aquí grandísimo. Y efectivamente sí es un protector para el iPhone XS+. Miren cómo es este cuero. Y aquí podemos poner nuestras tarjetas aquí detrás. Y aquí tiene algo, un nombre que no sé cómo se dice. Luther, creo que sí, así que dice. Y de verdad, wow. Muy, wow. Se siente muy bien. Se parece como el original de Apple. Esto aquí se siente muy, muy bien. ¿Dónde está mi iPhone? Oh, está por allí. Al final les voy a mostrar cómo se ve esto en el iPhone y esto con el Apple Valle. Y esto creo que sí es otro cover para el iPhone. Otra funda, como ustedes muchos les dicen. Sí, esto es para el iPhone XS+. También otra funda. Vamos a usar la navaja. Esta navaja hay que tenerle miedo porque corta demasiado. Como ven, esta es como... Esto aquí es como de cuero. Esta parte aquí es como de cuero. Pero esto es de goma. Todo esto es goma. Pero esta parte de aquí es cuero. Se siente que es cuero, de verdad. Sí, miren. Cuando le paso la uña, se siente que es cuero, de verdad. Sí, wow. Se siente de muy buena calidad, miren. Muy bueno. Vamos a ponerlo ahí. Y este, como Apple ya canceló lo que es el AirPower, yo compré el mío en Amazon. Les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción para que ustedes, si lo quieren comprar, lo pueden comprar. Creo que fue $37 dólares que me costó algo así. Y este es para cargar el Apple Watch, el iPhone 10 o iPhone 8, cualquier dispositivo que sea de carga inalámbrica. Y también podemos cargar los Airpods de segunda generación. Así que vamos a abrirlos rápidamente para que ustedes vean. Yo le tengo miedo a esta navaja, señora. iPhone, Apple Watch y los Airpods de segunda generación. Vamos a sacarlo de la caja por aquí. De esta manera. No sé si están viendo bien. Vamos a abrirlo. Ok. Vamos a sacarlo ahora. Dice AirPower. AirPower, como el nombre que Apple le puso al de ellos. Miren, AirPower. Dice que está hecho en China. Y ya, nada más. AirPower y carga inalámbrica solamente. Vamos a abrirlo. Este se ve mucho más grande que supuestamente el que iba a ser el de Apple. Y no trae nada más que esto dentro de la caja. Un pequeño manual que yo sé que nadie va a leer. Así que vamos a ponerlo al lado. Y así se ve. Lo voy a conectar. Le voy a poner los tres dispositivos para ver si funciona. Déjenme unos segundos y lo voy a conectar. Ya está conectado a la corriente. Vamos a poner este iPhone aquí. Y como ustedes pueden ver, lo carga. Aquí vamos a ponerlo AirPower. De esta manera. Y como ustedes pueden ver, lo carga. Y ahora vamos a poner el Apple Watch en el medio. Aquí. Y como ustedes pueden ver, sí lo carga. Así que ahora más fácil yo tengo para cargar mi iPhone, mi Apple Watch y los AirPower. Todos juntos. Así que lo voy a poder cargar con este nuevo cargador. Así que voy a traer todo lo que hice en un unboxing. Lo voy a poner aquí todo. Esto fue una de las cosas. Estos dos protectores. Voy a poner uno aquí al lado. Y esto. Todo esto fue lo que yo le hice en un unboxing. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Toda la información de todos estos productos se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción. Por si ustedes quieren comprarlo, lo pueden adquirir. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios cuál fue el producto que más le gustó. Así que ahora vamos a ponerle lo que es la correa que le dije del Apple Watch. Vamos a ponerla. Y de esta manera es que quedaría. Miren, así se pone. Quedaría estas dos correas al lado del Apple Watch. Así se vería. No sé si pueden notarlo bien. Pero así es que debe ponerse. Así que ya sí se vería el iPhone con el protector color marrón. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.